Escala pentatónica. Si, la, sol, mi, re, re, mi, sol, la, si, si, la, sol, mi, re, 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 sol, sol, re, mi, sol, la, si, la, la, sol, sol, la, sol, 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 mi, pajarito blanco, copetito azul, llévame en tus alas que viajó hacia el sur. Re, 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 sol, sol, re, mi, sol, la, si, si, la, la, sol, sol, la, sol, 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 mi, re, mi, sol, la, si, la, sol, mi, re. Re, re, sol, mi, 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 sol, mi